Esta vez no podrás escapar con vida, maldito gusano. No te lo permitiré. ¡Ya están listos! ¡Que comience el combate! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No te borraré! No podrás escapar, maldito gusano. ¡Gracias por ver el video! Ahora me doy cuenta que Goku no puede pelear tan bien como yo lo esperaba.